¡Hola mis chingones y chingonas! ¿Cómo están? La verdad es que yo estoy muy bien el día de hoy. Dado el gran éxito de mi video Top 10 Buenos Animes que no puedes ver en público, decidí hacerle una segunda parte con otros 10 buenos animes. Si no has visto ese video, te dejaré una tarjeta aquí arriba y un enlace en el comentario fijado para que puedas ir a verlo después de que termines de ver este video. Sin más rodeos, ¡vamos a lo que nos truje chencha! En el número 10 tenemos a Killing Bites. En este anime tenemos como protagonista a un estudiante universitario mediocre, Yuya Nomoto, quien se encuentra con una misteriosa chica llamada Hitomi Usaki, después de que un día un grupo de hombres le piden que los ayuden a recoger chicas. Hagamos énfasis en recoger chicas, porque esto es literal. Después de que recogen a Hitomi, ella los mata a todos, excepto a Yuya, quien se sorprende al verla transformarse en una bestia y luchar contra un hombre con forma de león en una instalación de desechos abandonada. Estas extrañas personas son brutes, luchadores que han sido creados a través de la manipulación genética para combinar los cerebros de los humanos y los poderes de los animales para crear híbridos humano-animal. Vaya, es como Disneylandia para los furros. Te encantaría este lugar, es la Disneylandia de los degenerados. Las empresas poderosas crean torneos donde los furros participan para apostar por el resultado de sus duelos, llamados Killing Bites. En esa parte omitiré detalles para no hacerles spoilers y mejor te diré que te suscribas a mi canal para que no te conviertas en furro después de ver este anime tan subido de tono. En el número 9 tenemos a Domestic Nakanoho. Natsuo es un estudiante adolescente que sufre por amor al estar enamorado de su profesora Hina. En un intento por animarse y olvidar a su profesora, decide acudir a una fiesta mixta en la que conoce a una chica llamada Rui. Aquí es donde se aplica el viejo dicho de sacar un clavo con otro clavo. Aunque más bien él fue el que se clavó a alguien. Y con clavar me refiero a que decidieron ponerle Jorge al niño solo por diversión y se prometen no volverse a ver nunca más. Pero aquí es donde suena el soundtrack de Porque el destino les tenía preparado algo diferente. La vida del chico se complica cuando su padre anuncia que se ha casado de nuevo y su nueva esposa tiene dos hijas que Natsuo ya conoce, Hina y Rui. Sí, su padre se casó con la madre de la chica con la que hizo el delicioso y casualmente ella es la hermana de la profesora Buenarda. Aquí es donde todo se pone al puro estilo de esos videos donde las hermanastras se atoran en las secadoras de ropa, pero me abstendré de dar más detalles para que no me tiren el video. Suscríbete para que las malvadas secadoras dejen de atrapar a chicas inocentes en su interior. En el número 8 tenemos a Monster Musume, no Iru Nichiyou. Cuando el desafortunado Kimihito Kurusu se ofrece como voluntario para un programa de intercambio del gobierno, su mundo da un giro de 180 grados. Mia, la Lamia, llega a vivir a su casa y Kurusu tiene la tarea de cuidar de ella e integrarla a la vida cotidiana humana. Yo no sé en qué países con qué tipo de gobierno dan en adopción mujeres serpientes con personalidad de gran tamaño, pero me suena a la Disneylandia para los degenerados otra vez. Te encantaría este lugar, es la Disneylandia de los degenerados. Por desgracia para Kurusu, aunque Mia es muy atractiva, el acta de intercambio de interespecies prohíbe estrictamente todo tipo de actividades cochinas entre ellos. Aunque creo que biológicamente eso sería algo imposible de hacer. Déjame un comentario si tú crees que sí se puede hacer el sin respeto con una Lamia. Viejo es una serpiente. Por si fuera poco, una deslumbrante mujer centauro y una coqueta arpia se mudan con él y las cosas empiezan a poner más ardientes en su hogar. ¿Qué se supone que haga este pobre hombre en una situación como esta? Suscríbete para que una manada de hermosas mujeres monstruos se vaya a vivir a tu casa. En el número 7 tenemos a High School DxD. Después de ser asesinado en su primera cita, el idiota y pervertido Issei Hido es resucitado como un demonio por Rias Gremory solo para ser reclutado en su club de demonios de clase alta. Créeme que cuando la veas, tú desearías morir solo para que ella te reviva y te deje entrar a ese club con todas las demás hermosas chicas demonio que hay en él. Aunque tengas que ser el subordinado de una chica demonio y participar en la guerra entre el cielo y el infierno que se está librando en la tierra. Pero, ¿por qué no puedes ver esto en público? Digamos que el comportamiento de todas las chicas en este anime provoca que la furia hormonal de Issei arrase con todo lo que lleva debajo de sus pantalones. Y no es para menos, empezando porque Rias Gremory es una pelirroja curvilínea y sus subordinadas no están nada mal. Te aconsejo ver esto solo y de noche para que el ganso no te vaya a traicionar cuando haya alguien cerca. Suscríbete para que tengas tu propia chica demonio. En el número 6 tenemos a High School of the Dead. Este anime se desarrolla en un universo donde el mundo es golpeado por una pandemia mortal que convierte a los humanos en zombies. Nosotros no estamos tan lejos de eso. La historia sigue a un grupo de estudiantes de secundaria y la enfermera de la escuela mientras se enfrentan al evento catastrófico mundial conocido como el brote. Mencioné a la enfermera porque estoy 100% seguro de que tendrás un crush a primera vista con ella cuando la veas ya que posee dos enormes razones para enamorarse de ella además de que por esas mismas razones y algunos de sus comportamientos no deberías ver esto en público. Ten cuidado cuando estés viendo esto en casa no vaya a ser que tus padres abran la puerta de tu habitación cuando esté saliendo una escena inapropiada. Además, el elenco de este anime intenta sobrevivir al apocalipsis zombie también deben enfrentar las amenazas adicionales del colapso social en forma de peligrosos compañeros sobrevivientes y el posible deterioro de sus propios códigos morales. Este anime incluye muchas escenas gore que pueden ser demasiado fuertes para la gente enorme y también debo hacer hincapié en que la forma en la que las chicas combaten contra los zombies está muy subida de tono. Definitivamente, esto es algo que nunca deberías ver en público. Suscríbete si eres uno de los pocos hombres de cultura que conoce la ova de la isla de este anime y sabes que está bien ricolina. En el número 5 tenemos a Ninja Scroll. Aclararé desde el principio que este anime es una película pero tiene todo el derecho de estar en este top. ¿Por qué? Porque este anime trata de samuráis y los samuráis son la mera chingonería de todo el planeta. Bueno, merece estar aquí porque tiene demasiada sangre, miembros despedazados y otras cosas muy desagradables para la gente enorme. Si estás buscando una película de anime fascinante y extrema, esta es la indicada para ti. Pero en serio, te lo advierto, no veas esto en público y tampoco lo hagas cerca de los niños. Ningún niño debería ver esto. Suscríbete para que algún día tengas tu propia katana en casa. En el número 4 tenemos a Kill la Kill. Este ya podría ser considerado un clásico de los animes de comedia pero que uno de sus géneros no te engañe porque comedia no es lo único que verás en él. Este anime es protagonizado por Ryuko Matoi, una chica colegiala vagabunda que viaja de un lugar a otro en busca de pistas sobre la verdad detrás de la muerte de su padre. En toda la travesía de este anime tendrás mucha comedia pero también tendrás toneladas de contenido oscuro que podría hacerte sentir incómodo. Sin mencionar el hecho y que encuentras de a montón en muchas de las escenas que harán que cualquier persona que esté a tu lado te vea como un degenerado. Por eso y mucho más, te aconsejo ver este anime apartado de todo el mundo. Suscríbete para que tu crush haga un cosplay de Ryuko y te mande las fotos por WhatsApp. En el número 3 tenemos a Prison School, un anime que ya puede ser considerado como legendario por todo lo que consiguió en el momento de su estreno. Este es uno de los pocos animes que han puesto al mundo de cabeza en su lanzamiento. Todo esto lo consiguió por la trama del anime y todo lo que transcurre en él. ¿Por qué? Porque en este anime 5 chicos entran a una escuela que es exclusiva para mujeres que deciden cambiarla a una para ambos géneros. Para lograr esto, crean reglas que impiden hacerle cosas malas a las chicas. Lo digo de esta forma para que no me tiren el video. Pero digamos que cualquier acto irrespetuoso por parte de los chicos en contra de las chicas no está permitido. Si esto sucede, los chicos serán enviados a una prisión escolar donde serán torturados y castigados por muchas chicas que son demasiado ardientes y sus castigos suelen ser demasiado provocativos. En todo sentido. Michingón, en serio, no veas esto cerca de tus padres. No puedo decir nada más al respecto. Suscríbete para que puedas ver la versión de este anime sin censura. Sí, esa versión existe. Busca bien, Michingón. En el número 2 tenemos a Shokugeki no Soma. ¿Te gusta la comida? Fantástico. ¿Te gusta leche? Excelente. Ambas cosas están cubiertas en este anime y de una forma perfecta. Por favor, quédate en este video para que puedas entender de lo que hablo. ¿Alguna vez habías visto una serie donde existan los comidagasmos? Si la respuesta es no, es porque seguramente no has visto este anime y me atrevo a decir que este show fue el que los inventó. Si no quieres que te vean como un degenerado por estar viendo un programa donde las chicas hacen caras a Hegao cada vez que prueban comida y se ponen a hacer ruiditos de mona china mientras come, no veas esto en público. Este anime va sobre chicos y chicas que compiten en batallas culinarias para ser reconocidos algún día como el mejor chef del mundo mientras ocurre todo lo que te dije anteriormente. Asegúrate de estar solo cuando veas esto. Suscríbete para que tu morrita te haga unos hot cakes con chocomilk. En el número 1 tenemos a Tengen Topa Gurren Lagann. Este anime tiene mucha acción y batallas pero estoy seguro de que ninguna persona en la faz de la tierra lo vio por eso. Seamos honestos y sinceros con nosotros mismos. Absolutamente todas las personas que vimos este anime y las personas que lo verán es por un personaje en particular. Esa chica que nos da muchas razones para que este anime sea más entretenido de ver. Todas esas razones consiguieron que esta chica sea el primer crush o la primera waifu de muchas personas. Eso es porque tanto como ella y otros personajes no suelen llevar mucha ropa puesta y suceden cosas muy particulares cuando ella dispara. Créeme que no querrás estar cerca de alguien cuando alguna escena de este tipo ocurra. En serio, no veas esto en público. Solo ocasionarás que te juzguen y te tachen como el pervertido local. Antes de que te vayas déjame decirte que tengo más tops en mi canal. Te dejaré una lista de reproducción aquí en pantalla para que puedas ir a verlos. De paso, suscríbete al canal para que tengas acceso a más ricura. Y comenta qué otros animes debieron salir en este top. También quiero decir que si te atreves a ver esto en público es porque eres una persona muy bárbara. No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. O simplemente no estás en tus 5 casillas. Yo soy Shake y nos vemos hasta la próxima. Bye.